amigos como están un gusto saludarlos en un nuevo vídeo para mi canal en el cual vamos a aclarar una duda que ha estado circulando por redes sociales por páginas de facebook grupos y canales de youtube la pregunta es o la duda es de que se puede aún adquirir el effort de dos o el effort de uno para xbox one o xbox series s o xbox series x es este bueno mucha gente si supo mucha gente no nos pongo en contexto este juego fue retirado para su compra tanto de xbox 360 tanto de la página oficial o el marketplace de 360 de la página oficial de xbox microsoft etcétera no este ya no es este posible adquirir el juego de manera digital y pues de manera oficial vaya no para consola o para xbox o xbox series este hace unos meses en febrero para ser exactos de hecho el 7 de febrero si no mal recuerdo fue el último día o creo que el día que lanzaron la lista no recuerdo muy bien en las cuales pues salía el effort de tono y el effort de todos que pues ya ni va a estar disponible para su compra y eso que su compra es verdad se compra y etcétera no en esa lista se incluyeron varios juegos de 360 no sólo fue el effort de dos y le fue de uno fueron varios que pues quitaron para que ya no estuviera disponible su compra ok aquí voy con todo esto de que si se puede comprar el effort de dos o el effort de uno para consola todavía sí pero ahora es un poquito un poco más complicado llamémoslo así pero de que es posible es posible amigos y pues nada aquí les voy a dar como que el tutorial de cómo adquirirlo y una vez ahí esté aclarando un poco eso vamos al tutorial bueno antes de ir al tutorial vamos a tomar unos varios puntos en cuenta es de que número uno ya no hay mucha actividad eso sí de lo que viene siendo dentro del juego al ya está limitado o que ya no se pueda comprar de manera digital como por decirlo oficial oficialmente pues baja ha bajado el número de jugadores y pues lo que ya los tenían hace hace tiempo aún así está muy limitada en los jugadores o la actividad pues ya no es mucha verdad vaya o sea a pesar de que es un juego viejo este pues en xbox estaba limitado y ahora que pues ya desde hace unos meses no se puede comprar pues aún más ahora está mucho más limitado que antes ok este punto número 2 o por la razón por la cual hayan eliminado el juego para su compra ha sido por eso porque pues como ya no había mucha actividad y nunca recibió algún tipo de mantenimiento o sea así pero hace muchos años iba a recibir este mantenimiento actualizaciones updates y todo eso y pues ya como tenía muchos años de eso pues nomás es que por eso microsoft en general haya tomado la decisión de retirarlo ok este punto número 3 el lo bueno es de que se puede comprar amigos si se puede comprar de manera oficial de manera digital pero sólo los dlc los dlc el corteído extra y el juego base como tal no se puede se puede comprar los dlc sí ok tengo la prueba aquí antes de continuar para que vean que esto va todo bien todo oficial todo todo correcto y hace rato hice este compro para el vídeo 20 de agosto del 2023 el número de pedido le ford 2 colstream completado total de 92.60 que fue con mi tarjeta en pesos mexicanos y aquí vemos que pues es el precio no 92.60 y total no el monto pagado con mi tarjeta que no puedo mostrar eso porque son datos confidenciales de mi tarjeta por eso no lo pongo pero aquí está la fecha el precio colstream 20 de agosto en 2023 se puede adquirir si se puede jugar también sí pero repito teniendo el juego base no es como que compramos los dlc y el juego pues tal cual no lo compramos obviamente no los podemos jugar porque sólo es contenido extra que no es el juego principal tal cual ajá de que se puede comprar los dlc se puede ahí está la prueba no es eso ahora para tener los dlc y la parte del juego base y tener todo el contenido en general ahora lo que pueden hacer es si sólo quieren comprar el juego el juego base sin los dlc pues a lo que voy a decir que lo pueden comprar o tienes departamentales y no me recuerdo que creo que liverpool suburbia walmart así lo venden a un tanto de manera este físico o sea pueden ir a un cual un walmart a un centro comercial que les quede cerca y puede llegar a tener la posibilidad de que tengan ahí el juego en físico entienden pero sólo es el juego en físico no vienen los dlc los dlc repito aquí está el método para comprarlos de manera digital dentro de la página y una vez tocando este tema cómo se compran los dlc aquí lo que tienen que hacer es de que en la descripción del vídeo les voy a dejar el link de la página oficial todo esto es oficial de microsoft desbox y a una vez metiéndose esta sección van a irse acá y se van a meter con su cuenta con la cual quieran tener el contenido ok esta cuenta de droson drosontox drosontox o eso esta cuenta es mía y es una cuenta principal y la cual tomé como ejemplo para hacer este vídeo ok en esta cuenta yo compré el dlc y ahorita vamos a ir a la parte del esbox aguantame tantito este dlc que hice la compra el día de hoy para el vídeo pues como lo compré con esta cuenta vincula esta cuenta pues aquí en esta cuenta es la que tengo que poner el esbox este correo este perfil para que pues en ese perfil al momento de abrirlo en mi esbox pues tenga el contenido y lo pueda descargar sin ningún problema ok ahorita vamos a ir a la parte del esbox pero pues repito no ahí está ahí les tengo que aclarar eso para que pues no no se me vayan a perder ok este comete en su cuenta con la cual quieran el juego repito agregan este su método de pago les va a aparecer o tarjeta de crédito o tarjeta de débito este meten los datos de su tarjeta datos confidenciales etcétera etcétera no una vez eso se va a hacer la compra les va a aparecer un mensaje de que pues la compra se ha realizado correctamente de si tienen el dinero o los fondos suficientes pues no va a haber ningún tipo de problema ok este ahora ya no es aclarando cómo se compran los dlc ahorita vamos al esbox para que vean cómo es el método de descarga ok ok este qué otra cosa amigos algo se me estaba pasando a chérense les iba a mostrar lo de amazon dejen ver si se ve acá en en el vídeo no la verdad no se le permite para que todo esto tiempo todo este vídeo perdón sea en tiempo real ok perfecto y se ve ya se ve este ok aquí es el método de cómo se puede comprarle for de todo el juego de manera digital de manera física perdón dejen la cosa me está perfecto se ve bien se ve bien se ve bien ok creo que ya este ok aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es de que si está caro el juego aquí en amazon los a 682 pesos mexicanos que la conversión de moneda pues si está caro la verdad es que si está caro la verdad se me hace caro de hecho en ese precio salí a comprarlo antes de que lo quitaran de la lista eso es lo que salía o mucho menos te salía de manera digital o sea comprabas el juego que costaba 299 pesos mexicanos más lo de los dlc era casi un total de 600 pesos mexicanos o sea y aquí sube 82 pesos sube 80 pesos tal vez no sea mucho pero de que sube sube no y eso pues o sea nada más es el juego no incluye los dlc ok eso hay que ver hay que tomarlo en cuenta porque pues si está un poco caro pero pues si realmente ustedes desean adquirirlo ahí está la opción lo que yo ahora sí que nada más demuestro los los métodos y las formas de que si se puede o no se puede pues ahí está y al final de cuenta la decisión la tienen ustedes ok tanto el mercado libre igual si nos metemos pues tenemos lo que viene siendo la la este los precios de los juegos o del juego vaya si se eleva un poquito el precio la verdad les digo al final de cuentas ustedes son quien toma la decisión yo nada más le doy este pues los métodos no esté algo que si les doy como como tipo como ayuda es de que busquen en facebook o en marketplace de facebook y pueden encontrar a alguien que lo venda mucho más barato obviamente pues lo más que se ha usado pero pues mientras sirva y todo bien ahí está no eso se los doy como como tip o lo que yo haría por si lo quiero conseguir pues sería de esa manera no por si conocen algún algún amigo vecino algún primo lo que sea y lo tiene pues ver si lo pueden se lo pueden comprar no sé si esa persona se los puede vender y todo chido no y ya repito este nada más era como el tutorial de los dlc y aclarar la duda de si aún se pueden jugar en consola si se puede de hecho los que porque tengo el juego para es box o sea los que los que compramos el juego hace tiempo si aún se puede jugar o sea el hecho de que lo hayan quitado de tiendas y ya no se pueda comprar de manera digital no quita el hecho de que aún se pueda jugar en es box o sea yo me meto al es box meto a le for dead y se los juro se puede jugar sin ningún tipo de problema ahora es ya es eso todo aclarado en la prueba del dlc dentro de la página oficial de los dlc 3 voy a dejar en la descripción del vídeo y pues algunas opciones de compra del juego de el juego completo vaya sale el juego base de manera física ahora si tienen consola con lector de discos creo que la única consola que no tiene lector de discos es la xbox series ese de ahí en fuera este las demás consolas de xbox si tienen lector de discos si lo compran de manera de física y tienen el disco al momento de introducirlo su consola no hay ningún problema lo va a detectar ahorita les enseño el vídeo de cómo es el método de instalación ya dentro del xbox cómo se descarga cómo aparece y etc ok así que el dejo de esto bien aclarado amigos para que no haya este ningún problema ahí está el método de compra de los dlc y este y ya no para que quede todo todo aclarado y no se me pierda cualquier duda amigos pues lo pueden dejar en los comentarios o en mis redes sociales instagram o página de facebook me pueden mandar mensaje y yo con mucho gusto los ayudo si ocupan ayuda para comprarlos yo se los puedo comprar sin ningún problema me pasan su cuenta si ya está pues su tarjeta es confiable amigos no es como que vaya a agarrar su tarjeta voy a comprar otra cosa es al 100% confiable si quieren les ayudo si no no pasa nada les doy un total tal vez un poco más más a detalle no pero según yo con esto quedó pues todo bien vaya no como que bien explicado pero repito si tienen alguna duda no duden en mandar un mensaje a mis redes sociales y yo con mucho gusto los ayudo que si no hay en los comentarios y o les traigo otro vídeo o por redes sociales nos contactamos y le mando un les mando un vídeo un poco más detallado paso a paso ok así que amigos ya 100% esa me tardó un poco pero pues tiene que quedar esto bien explicado y todo no para que no haya ningún tipo de problemas me vayan a perder o la vayan a la vayan a regar no está ahí está amigos así que los dejo con la parte del xbox ya que pues ahí les enseño cómo es el método de instalación y todo no ya una vez que lo compren y todo chido no así que nos ven la pantalla del xbox amiguitos oye amigos ya una vez estando acá en lo que viene siendo pues la consola en el xbox después de enseñarles cómo pues es el método de compra este del pago y etcétera este que lo que tienen que hacer es dirigirse a sus juegos y aplicaciones su biblioteca irse a biblioteca completa para que les aparezca todo el contenido que ustedes tienen en esa cuenta no esté aquí es en juegos que ya tienes vemos que tengo pocos juegos en esta cuenta life is strange le for the 2 crack down crack down 1 y away out ok aquí en el que pues nos importa es le for the 2 ya que pues después de que les comentaba hace rato en el vídeo en el proceso de que pues yo este juego pues lo compré hace mucho tiempo o sea le for the 2 yo lo tengo desde hace ya algunos años no obviamente antes de que pues este lo quitaran de la tienda hace un par de meses ok para si tienen ya pues si lo tienen igual si compran o pueden pudieron comprar el juego de manera digital nada más le presionan el botón este de estar y se van a administrar juego y complementos ok de una vez estando acá le picamos acá para que nos muestre todos los elementos hay dice le for the 2 juego base 5 gigas y aquí está el juego que adquirimos o el dlc más bien de aguas turbulentas de función y sacrificio porque me aparecen los tres y solamente compré call stream me aparece eso me aparecen los tres porque pues yo en esta cuenta tengo comprado lo que viene siendo el juego y los dlc o sea ya los tenía comprado se puede decir que con ser y bueno aguas turbulentas lo compré dos veces por eso es que me aparecen estos estos dos complementos estos dos dlc o complementos de más ok porque pues repito yo en esta cuenta ya tenía tanto el juego base y los dlc fue la que yo tengo el contenido no así que pues nada amigos ahí está lo que viene siendo el proceso y si compran el juego de manera de manera física perdón este si su consola tiene lector de discos ya sea xbox one fat xbox one s xbox one x o las que tenga lector de discos creo que la única que no tiene lector es la xbox series s o la xbox series x que igual cuenta con lector de discos compran el juego de manera digital meten el disco su consola su lector de discos lo agarra de manera automática este e igual no es el mismo proceso biblioteca completa en juegos que ya tienes o en todos los juegos este de acá pues se van a les no con los juegos de acá agarran le les presionan estar administrar complementos y pues le va a aparecer la de emoción la misma opción perdón ya una vez que compren los dlc o el contenidos va a aparecer después de que compren los dlc de la manera que les explique en la página no que les estaba mostrando ok así que amigos un gusto espero poder haberlos ayudado a resolver esta duda de que si aún en 2023 2023 se puede adquirir el juego de leford de 1 eso es ahorita dimos el ejemplo con el juego de leford de todos pero si quieren adquirir el 1 es lo mismo vaya pero pues aún así si es de fort de todos y contan los dlc pues tienen todo el contenido de leford de 1 pero en leford de 2 ok por eso es el mismo proceso pero les di el ejemplo de leford de 2 para que sea más fácil y sencillo ok cualquier duda me pueden escribir acá abajo en los comentarios para ayudarlos si no les dejo mi instagram y página de facebook para que pues me puedan mandar mensaje y si ocupan o si tienen alguna duda o culpa en la ayuda yo con mucho gusto pues brindarles ese 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 apoyo ok así que amigos ayudarme mucho compartir este vídeo ya sea en páginas de facebook o en grupos con un amigo o una amiga para que pues las personas que hayan querido aquí este juego pues ven que aún si es posible un poco más complicado eso sí que antes pero de que aún se puede aquí este juego para consolas si se puede todavía ok así que gracias amigos los mando un abrazo espero que estén del mejor y en serio espero que les haya ayudado y servido más que nada este vídeo ok cualquier cosa ya saben en los comentarios y en mis redes sociales pues ahí están para mandar mensaje y yo con mucho gusto los quedo ok cuídense mucho amigos un saludo y un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao